Por Salsa, Cabron Más elvase Cabron ta grabando!! Abba A richtiro Abba el bicho cabron Aqui en casa tu dices cabron Devil Gravando un saludo De chaste betrayed Desde la isla, desde la isla. Desde la isla. Desde la isla. Desde el galete. Bebiendo, bro. De Calgaro. De Calgaro. ¿Viste? Son las 3 de la mañana. Estamos bien locos. Cabrón, tenemos un cabrón. Los bolis son una mierda, cabrón. ¡Ahhh! Cabrón, tirando los bolis, cabrón. ¿Qué tú dices de eso, cabrón, boli? ¿Cómo, eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de ese comentario? Vamos, yo quiero un poste de Tito Kayak. ¡Ahhh! Como un poste, como un boli, como un boli de la... Y un rimgi. De la costa oeste. Y un rimgi. Como un boli de la costa oeste. Y ahora te explico lo que es un rimgi. ¿Qué? Yo no sé qué es un rimgi. O sea, yo pienso que sé qué es un rimgi. Si lo pones como una O y una B al final es un rimgi. Tiene que ver como un rimgi. Tiene que ver como eso. Es como un rimgi cariñoso. Es como un rimgi cariñoso. Es como un rimgi cariñoso. Exacto. Es la forma cariñoso de pedirlo. Es como un rimgi bien corto. Así, mi amor, me das un rimgi. Cabrón, a ti te encanta esa mierda, cabrón. Sin joderte, cabrón. Este hijo de puta, 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 cabrón. ¿Cuántas veces te la envíe el culo? Nunca, cabrón. ¡Bicho es, cabrón! O sea, mínimo dos veces, cabrón. Cuando tú tengas experiencias, cabrón, te vas a decir, ¡Ay, cabrón! No voy a tratar de sobarme el culo, cabrón. Yo ven cabrones. ¿Cuántas veces te la envíe el culo? Nunca, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Mira, mamá, habéis hecho el cabrón de la verdad, cabrón. O sea, aceptado. En cámara. Jamás. No, en verdad nunca, cabrón. Aceptado en cámara. Ojalá, cabrón. ¡Ay, contentigo! ¡Ay, cabrón! Pues, sabes, para que todo.